Oiga cantinero, sírvame otro trago Quiero ahogar mis penas en el maldito licor Quiero emborracharme para no acordarme De esa traicionera que jugó con mi amor Me siento borracho y más la recuerdo Le grito su nombre y me pongo a llorar No puedo olvidarla aunque yo quisiera Borrar el recuerdo que ella me dejó Ay mamá, como sufro Yo no sé qué tiene ni lo que me ha dado Porque aunque me humille yo la quiero más Me grita y me dice que ella no me quiere Pero yo le juro que hoy la quiero más Cantinero amigo, deme más botellas Hoy brindo por ella, aunque pague mal No importa si muero borracho en la calle Cuando esté en el cielo Siempre le he de amar Cuando esté en el cielo Siempre le he de amar No importa si muero No importa si muero No importa si muero